Hola, soy Pacho Marulanda y el blog que les voy a compartir en próximos días realmente ocurrió varias semanas atrás pero no podía dejar de compartirles esta experiencia Gaby, Juan, Andrea y yo nos medimos a tener nuestra primera venta de garaje la ocasión perfecta donde desafié a Juan Limosh ¿Quién venderá más? ¿Él? ¿Yo? Los invito a que estén atentos y lo descubran en mi próximo videoblog Recuerden que mis videoblogs además de noticias y contenidos de interés para la comunidad latina aquí en Canadá se encuentra en MontrealQuebecLatino.com Así que mientras llega mi videoblog por favor vayan y entren Y como siempre les reitero la invitación a ver mi anterior videoblog Abudo Un evento genial que ocurrió meses atrás en conmemoración de los 150 años de Canadá y los 375 años de Montreal ¿Te les gusta la música? Por acá Y por favor suscríbanse Recuerden activar la campanita Al hacerlo YouTube les notificará automáticamente cuando haya un nuevo video y cuando empecemos las transmisiones en vivo En la caja de descripción estará acceso a todas mis redes sociales Recuerden que soy adicto a las redes sociales Nos vemos pronto En unos días, ¿no?